Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Hace mucho tiempo en el juego de Shyvana, pero sí que es cierto que Desde el último buff que le metieron me han dicho que está muy bien De hecho Sybeck me dijo que estaba muy bien ¿En serio Sybeck? Un saludo a Ark Lo que no me gusta de Shyvana es que al principio Tarda demasiado en En hacer el full clear, la verdad Pero bueno Lo que no me gusta de Tarda demasiado en la descripción No vete 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 Tío, ¿puedes venir? Me cago en tu puta madre, Delia, tío, que coño, pero que coño haces, tío, de saber mirar el puto mapa Es que de verdad, es que, es que yo no me, no, no me plego esta mierda, de verdad Me cago en tu puta madre, delito, que coño, pero que coño, pero que coño Vale, bueno Let's have a idea Pues GG, well played, buenísima Buenísima Y ya no tengo Ultimate, muy bien Buenísima 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 Pues claro, me focusean a mí y a la mierda todo Se lo van a hacer, se lo van a hacer Se lo hicieron Pues nada, sin dragones Estoy os les Estoy os les Es que esto es flipante Buenísima 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 Nada, esta partida ya está perdida Buenísima Buenísima ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hacen ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacéis? Es que no, 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 no sé por qué, no sé por qué se meten ahí Tío, no están en el balón, coño Tío, no está en el balón ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vara un poco un poquito? y pues está peleando con ese tío Albert gobierno le operan del papa del papa de él. El street en estaileraderaник. Así que la entreta en la que se sur Fernanda esté en el cabello, de que pasamos. ¡Sac autisticiados! Sólo se sentirían. ¡Joia éjaste! ¡Joia está jugada! ¡J producing! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, la verdad es que no esperaba remontar esto A ver si te voy a decir una cosa La Kali hablaba mucho, pero la Kali Tenía casi... O sea, la Kali tenía casi el mismo farm Que el Rakam Mal, yo a la Kali Al final le he sacado como 4k de farm Bueno, al final me he quedado yo con el segundo Mayor farm de toda la partida ¡Suscríbete al canal!